Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un FRP para este dispositivo Samsung. Este método sirve para todos los dispositivos Samsung, todos los modelos y todos los binarios. Ok, en este caso es un A53, si no me recuerdo, pero tiene nueva seguridad. Tiene Android 13, pero en el último parche de seguridad. Y obviamente no le puede hacer FRP ni por Puertocom, ni TestMode, ni de ninguna forma, solamente pagando por servidor. En este caso, como te digo, sirve para todos los dispositivos Samsung. Lo vamos a hacer mediante Shark Tool. Shark Tool, aquí va a estar la aplicación. Obviamente es una aplicación que conocen muchos técnicos. Y pues bueno, simplemente la vamos a abrir. Obviamente se tienes que registrar en la aplicación para que tengas lo que es tu usuario y tu contraseña, ¿verdad? Obviamente esta aplicación consume créditos. El loguearte aquí para que puedas utilizar Shark Tool te consume 5 créditos, lo que es un FRP. O sea, un dispositivo te consume 5 créditos para que puedas eliminar la cuenta. En este caso vamos a ingresar con nuestra cuenta, con nuestro usuario que ya tenemos, perdón. Iniciamos la sesión, le vamos a dar Login y podemos ver que aquí está conectando el server. Ok, vamos a esperar. Y tenemos balance, tenemos 0 créditos y el costo es de 5 créditos, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer, como les decía, es recargar créditos. En este caso con esta cuenta, que es la de Samago, la que tengo yo aquí, para poder utilizar esta herramienta. Así que vamos a ir al apartado de Ponga a la Orden y Server Service. ¿Por qué? Porque en E-Mail Service es para servicios de E-Mail, es para hacer registros con números de serie, etcétera, otras cosas. Y en Server es para licencias, códigos, activaciones y todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, acá en Server Service, volvemos a dar, perdón. Y acá es donde podemos ver los servicios de servidor como SmartClip, Phoenix. Aquí encontramos muchos, miren. Sigma Pack para los paquetes de Sigma. Sigma, C-Tool, SamUnlock, SamTool, SamKey, SamPub, Pubi, incluso para recargar créditos. OptoPlus, NSK. Muchas cosas que podemos hacer. Worldwide, Out, Xiaomi Tool, que es una herramienta para FRP. R-S-Tool, C-S-Tool, C-S-Tool, todas las herramientas, todos los créditos los puedes adquirir aquí en el server. En este caso vamos a escribir Sharp para buscar C-Tool. Y acá podemos para un nuevo usuario, ¿ok? Y acá podemos crear un nuevo usuario, obviamente. O en este caso, uno existente, en el que nosotros ya tenemos. La recarga mínima de créditos es de C-S-Tool, el usuario de C-Tool, que es Samago. Y en comentarios es opcional. Podemos poner nada o solamente dejarlo así. Esto es como un dato para, por ejemplo, si tú estás revendiendo, aquí puedes poner el número del cliente. Y así ya sabes que este pedido es de ese cliente, ¿verdad? Y así. Es como para recordar algo de este pedido, ¿verdad? Es para ti mismo. Es opcional, como te decía. Pones los cinco créditos que quieras o más, si es que quieres, y tu correo y la zar ponga a la orden. Este tiene un costo de, vamos a darle, ponga la orden. Vamos a ver cuánto costó. Costó 1.21 créditos, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a esperar a que cargue. Cada crédito costa 1, entonces 5 por 1, pues es el total, ¿verdad? Vamos a esperar acción de espera. Obviamente, tenemos que esperar un poquitito, alrededor de un minuto, dos minutos, en lo que se agreguen los créditos. Una vez agregados los créditos, ya podremos refrescar y vamos a tener los cinco créditos en Sertool para poder hacer el FRP de este dispositivo. Aquí vamos a actualizar la página de ambas para revisar que ya estén los cinco créditos agregados. Como podemos ver ahí, ya están agregados. Ahora ya podemos minimizar el servidor y vamos a darle en Logout para cerrar sesión. Y luego Login para volver a iniciar sesión y corroborar que ya tengamos los cinco créditos. Como podemos ver acá en la parte de arriba, tenemos cinco. Entonces, es muy fácil. Ok, aquí tenemos el dispositivo. Lo único que tenemos que hacer es darle donde dice Remove FRP Account. Acá empieza a detectar la información del dispositivo. No es necesario que lo pongas en test mode ni nada de eso. Simplemente lo conectas así totalmente en restaurado, se puede decir, ¿verdad? En el menú principal. Te empiezas a dar la información del dispositivo, como el número de serie, el email, la versión de banda base, la versión de software. Y obviamente te pide la confirmación para descontarte los cinco créditos, que es lo que consume este equipo. Y listo. Acá ya rebote y ya lo estás reiniciando automáticamente. Y básicamente esto es todo, amigos. Realmente es un proceso muy, muy sencillo. Shark Tool funciona en todos los dispositivos Samsung, todos los binarios. Obviamente esto es mediante servidor. Por eso es que tienes que ingresar a mi server de Android Lizados y recargar créditos. Lo puedes hacer en mi server, lo puedes hacer en el server que tú quieras. Pero, como te digo, pues bueno, yo soy este recelero oficial y aparte, pues obviamente tenemos la API 24.7. Puedes recargar créditos cuando tú gustes. Y, pues nada, acá el dispositivo ya se reinició. En este caso es T-Mobile, es MetroPCS. Sería reverificar si viene liberado de fábrica o se puede liberar con la aplicación Device Unlock. O en este caso liberarlo por server también, pero eso sería un proceso aparte. Acá el dispositivo ya está reiniciándose. Y una vez reiniciado, básicamente eso sería todo. Ya solamente sería configurarlo hasta el menú principal. Ok. Acá vamos a hacer un pequeño enfoque para configurarlo hasta el menú principal del dispositivo y corroborar, obviamente, que el FRP haya sido exitoso. Ok. Vamos a darle siguiente a todo. Obviamente, si traes datos, chip con datos, pues puede que haga una pequeña conexión y se tarda un poquito más. Pero bueno, vamos a omitir todo esto. Básicamente, esto es todo el proceso completo. Recuerda que si tienes alguna duda, está mi WhatsApp y mi Telegram. Si me quieres mandar algún mensaje, me quieres hacer alguna pregunta, pues bueno, ahí van a estar mis redes sociales, mi WhatsApp, mi Telegram. También sígueme en Instagram. Este, obviamente, únete al grupo de Telegram, al canal de Telegram también. Y en el servidor, recuerda que te puedes adquirir todos los servicios del server. Pues bueno, también duda, autorrecarga de créditos, todo, todo lo que tú quieras de información en cuanto a servidor o procesos remotos, liberaciones, mi WhatsApp y mi contacto está aquí abajo. Recuerda que hacemos estos procesos remotos por anides o por vocabulario de directores. Espero que te guste mucho este video. Recuerda que te puedes suscribir al canal. Si vienen nuevos videos, nuevas noticias, así que suscríbete al canal y nos vemos en un próximo tutorial. Aquí vamos a actualizar la página nada más para revisar que ya estén los 5 créditos agregados. Como podemos ver ahí, ya están agregados. Ahora ya podemos minimizar el servidor y vamos a darle en Logout para cerrar sesión y luego Login para volver a iniciar sesión y corroborar que ya tengamos los 5 créditos. Como podemos ver acá en la parte de arriba tenemos 5. Entonces, es muy fácil. Ok, aquí tenemos el dispositivo. Lo único que tenemos que hacer es darle donde dice Remove FRP Account. Acá empieza a detectar la información del dispositivo. No es necesario que lo pongas en TSMOW ni nada de eso. Simplemente lo conectas así totalmente en restaurado, se puede decir. En el menú principal, te empiezas a dar la información del dispositivo, como el número de serie, el email, la versión de banda base, la versión de software. Y obviamente te pide la confirmación para descontarte los 5 créditos, que es lo que consume este equipo. Y listo. Acá ya rebooting, ya lo estás reiniciando automáticamente. Y básicamente esto es todo, amigos. Realmente es un proceso muy, muy sencillo. Shark Tool funciona en todos los dispositivos Samsung, todos los binarios. Entonces, obviamente esto es mediante servidor. Por eso es que tienes que ingresar a mi server de Android Lizados y recargar créditos. Lo puedes hacer en mi server, lo puedes hacer en el server que tú quieras. Pero, como te digo, pues bueno, yo soy este reservero oficial. Y aparte, pues obviamente tenemos la API 24-7. Puedes recargar créditos cuando tú gustes. Y, pues nada, acá el dispositivo ya se reinició. En este caso es T-Mobile, es MetroPCS. Sería reverificar si viene liberado de fábrica. Se puede liberar con la aplicación Device Unlock. O, en este caso, liberarlo por server también. Pero eso sería un proceso aparte. Acá el dispositivo ya está reiniciándose. Y una vez reiniciado, básicamente eso sería todo. Ya solamente sería configurarlo hasta el menú principal. Ok. Acá vamos a hacer un pequeño enfoque. Para configurarlo hasta el menú principal del dispositivo. Y corroborar, obviamente, que el FRP haya sido exitoso. Ok. Vamos a darle siguiente a todo. Obviamente, si traes datos, chip con datos, pues puede que haga una pequeña conexión y se tarda un poquito más. Pero, bueno, vamos a omitir todo esto. Básicamente, esto es todo el proceso completo. Recuerda que si tienes alguna duda, está mi WhatsApp y mi Telegram. Si me quieres mandar algún mensaje, me quieres hacer alguna pregunta, pues bueno, ahí van a estar mis redes sociales, mi WhatsApp, mi Telegram. También sígueme en Instagram. Este, obviamente, únete al grupo de Telegram, al canal de Telegram también. Y en el servidor, recuerda que te puedes adquirir todos los servicios del server. Pues bueno, también duda, autorrecarga de créditos. Todo, todo lo que tú quieras de información en cuanto a servidor o procesos remotos, liberaciones. Mi WhatsApp y mi contacto está aquí abajo. Recuerda que hacemos estos procesos remotos por Anides o por vocabulario de directores. Espero que te guste mucho este video. Recuerda que te puedes suscribir al canal. Si vienen nuevos videos, nuevas noticias, así que suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias. Gracias.